Mi papá vendía quesos, mi mamá era peluquera, o es peluquera, y mi hermano vendía rifas de carros, de motos. En eso llegué a trabajar, vendiendo rifas. Salimos del Putumayo porque a mi papá lo sacaron forzosamente de la casa, lo desaparecieron, y por estar investigando con mi madre, con mis hermanos, también nos amenazaron que nos fuéramos. Y pues nosotros, como mi mamá tenía familia aquí en Paz también, pues vimos que era lo mejor salir de allá. Nosotros nos conocimos por una hermana que es la esposa de mi cuñado, entonces por ellos empezamos a tratar y nos conocimos y nos casamos y tenemos una hija hermosa. Después vivíamos todos en una casa, todos, mi mamá, el núcleo de mi hermano y mi núcleo. Y era tremendamente difícil mantenerse a veces porque mi mamá también llegó a estar sin trabajo, y ya nosotros cuando trabajamos también nos quedábamos sin trabajo. Muchas veces fue muy difícil mantener así, ¿no? Porque el arriendo es complicado, entonces... Pero pues casi cuando no era él, era yo, entonces nos turnábamos, nos ayudábamos mucho. Si no, mi mamá, quien consiguiera, ayudaba. Hasta que pasó lo de las casas y gracias a Dios, pues pudimos abrir los núcleos y vivir de una manera más digna, ¿no? El proceso y las inscripciones fueron porque realmente mi mamá es la que más se ha estado moviendo en eso, ¿no? Ella pues nos hizo escribir a todos, por ella metimos los papeles que había que meter para postularnos al hogar, porque realmente si hubiera sido por mí o de pronto no lo hubiéramos hecho. Uno no mirábamos así, ¿no? Así la verdad, la fe de que, uy, una casa, ¿no? Ella era la que tenía la fe y ella fue la que hizo las diligencias. Antes de, pues, por ejemplo, de yo conocer a mi esposo, ellos ya habían arrendado y la verdad a veces era muy difícil. Y mi esposo trabaja en una empresa y alguna vez contemplamos la posibilidad de acceder a una vivienda por medio de un subsidio familiar, pero la realidad es que el arriendo se acaba un mes y sigue el otro y la verdad era muy difícil para nosotros ahorrar para una vivienda. Yo no lo creía. Yo, cuando me dieron la casa, dijeron que un sorteo, cuando después no, que ya usted es ganador del apartamento. Uno no la crea hasta que no le entregan la balotica, que nos hicieron sacar la balotica. No lo creemos. Cuando, pues, en ese momentico nos enteramos, pues, una alegría para todos, porque ese día recibió la casa mi cuñado, otra hermana que también es desplazada del Caquetá y mi esposo y la familia de nosotros. Porque para uno tener una casa tiene que tener estabilidad siquiera laboral seis, siete años, no sé cuántos años, ¿no? Para uno poder pagarse una casa humildemente y honradamente, ¿no? Entonces, es un sueño adelantado, un sueño que gracias a la red, al gobierno, nos permitieron tener para poder vivir mejor. Ahora podemos pensar en, ya con lo de la casa, en trabajar para tener mejor calidad de vida, para poder brindarle a nuestros hijos una buena educación, para poder progresar y vivir bien, ¿no? Vivir bien, dignamente, conformes, tranquilos. Yo por lo menos ya me puedo morir tranquilo. Ya la niña tiene su apartamento. Gracias a Dios. El modelo de acompañamiento comunitario que ha diseñado la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema está orientado a acompañar comunidades en condición de pobreza extrema en todo el país. Uno de los lugares que ha focalizado para implementarlo son los proyectos de 100.000 viviendas del gobierno nacional. El propósito fundamental del programa es aportar a la construcción de comunidades en los proyectos de 100.000 viviendas, fortalecer capacidades locales, fortalecer las redes sociales que se crean, se constituyen y se fortalecen en los proyectos de vivienda de interés prioritario, pero también trabajar con comunidades que están ubicadas en un territorio específico y que tienen un vínculo particular con el territorio en el cual viven. El programa de subsidio familiar de vivienda en especie es el programa del gobierno nacional que lidera el Ministerio de Vivienda y entrega un subsidio a una familia que se corresponde con la entrega de una vivienda a las familias en mayor condición de vulnerabilidad, víctimas, pobres extremos y afectados por la ola invernal. El programa tiene tres fases generales. Es una fase de caracterización de la comunidad que convoca una mirada de la comunidad en el territorio donde vive, pero también en el contexto particular donde se mueve y ese contexto es municipal, regional, si se quiere. Tiene una fase de construcción de un plan comunitario que parte de la caracterización que han realizado las familias y las comunidades que habitan ese territorio, priorizan una problemática que han identificado, unas necesidades que han identificado, pero también movilizan y evidencian, posibilitan las capacidades de las comunidades que están al interior de ellas mismas para poder mitigar las problemáticas y las necesidades que han sido identificadas. Y tiene una fase de gestión, fortalecimiento de las comunidades y salida del territorio que convoca la gestión de las problemáticas y necesidades que han sido priorizadas por la comunidad con un alto grado de corresponsabilidad de las comunidades en el proceso de cogestión y una responsabilidad de la ANSPE, de la Red Unidos, de las entidades que constituyen la Red Unidos y del sector de la inclusión social en el proceso de cogestión de las problemáticas identificadas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.